Vemos en Venezuela la amenaza este domingo, de la primera vez en cuatro décadas la pérdida de una democracia en esta región. Hemos visto líderes no tan democráticos surgir, pero no hemos visto algo como lo que se está anticipando este domingo trágicamente en Venezuela. Eso es inaceptable. Estamos aquí no para interferir en los asuntos de un país, sino para apoyar a su pueblo, que claramente hace un par de semanas, a través de 7 millones de votos, hizo claro que no están de acuerdo con la dirección en la cual el régimen de Maduro lleva a su país. Así que estamos aquí a apoyar al pueblo venezolano y a apoyar al presidente en las medidas que ha tomado y que sé que va a tomar para seguir apoyando la democracia y la orden constitucional dentro de Venezuela.